Hay un concepto bien importante que tú debes de tener en cuenta que se llama cash out, ¿ok? Cash out, ¿ok? ¿Qué es el cash out? Algunas casas de apuestas, no todas, pero algunas casas de apuestas te ofrecen esta opción para poder cerrar tu apuesta, tu evento, ¿sí? Antes de que termine el evento o antes de que termine tu apuesta. Esto sencillamente se hace para que tú puedas salir de la situación, ¿sí? Con más o menos dinero del que tú decidiste apostar, ¿ok? Ahorita hice un ejemplo aquí el cual te voy a enseñar para que tú puedas como tenerlo un poquito más en mente, ¿vale? Vamos a la pantalla. Aquí tenemos un evento el cual es Cameron contra Egipto y la apuesta, ¿sí? Te deja cerrarla. Aquí el cash out te deja cobrar esos 300 euros que tú apostaste. Esto simplemente se hace para que tú puedas regresar lo que es el dinero a tu bank. Imaginémonos que, no sé, te equivocaste de evento. Algunas te dejan sin cobro. Otras, puedes regresar el dinero a tu bank, a tu capital inicial, pero te cobran un pequeño porcentaje y ya no puedes regresar todo al 100%. Hay otras que sí te dejan regresar lo que es el cash out completamente bien a lo que es tu capital inicial. Entonces, te lo menciono para que tú lo tengas bien en cuenta y sepas que en cualquier momento tú, si quieres, puedes hacer cosas muy padres porque si te equivocas puedes regresarlo y no hay ningún tema. Entonces, esto te lo platico porque hay mucha gente que piensa que en las apuestas deportivas pues nada más se pierde dinero o que, ¡ay, no! Es que ahí hacen trampas, se caigan con la lana. No, para nada. O sea, tú puedes agarrar y puedes regresarlo sin ningún problema. Entonces, espero que te haya apoyado la información. Nos estamos viendo en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!